Bueno y aquí estamos grabando un video en nuestra ciclovía nocturna. Como vemos acá vamos a hacer una parada. Y hay muchas bicicletas. Acá vienen más. Aquí está Anderson. Y estamos bajando por la Candelaria. Qué buen City Tour. Sí, 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 sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.